Estas son las imágenes del ECO 911 que registraron en delito flagrante a este infractor que en horas de la madrugada en pleno sector céntrico de la ciudad de Loja asaltaba al propietario del vehículo estacionado. La oportuna intervención de la Policía Nacional logró la captura inmediata del sospechoso que ahora está tras las rejas, sin necesitar la denuncia del perjudicado. Tenemos un sistema que a través de internet, de un canal de datos, nosotros enviamos directamente la información cuando tenemos este tipo de incidentes. En las últimas 48 horas se registraron además otros incidentes, tanto en la ciudad como en algunos cantones. Lo que más se atendió fueron en este caso las inundaciones, tuvimos muchas inundaciones aquí, sobre todo en la ciudad de Loja. Con respecto a los incendios forestales, tuvimos incendios forestales en Chahuarpamba y Viñonaco, pero que fueron con, digamos, de menor magnitud de los que habíamos registrado las semanas pasadas. En Loja, María del Rocío Coronel, 24 horas.